Bueno, perdón la demora Haciéndome un cafecito de la tarde ¿Cómo están todos? Hoy tenemos un tema piola sobre la mesa para tratar ¿No? Es un buen momento para hablar de economía con lo que está ocurriendo en todo el mundo en nuestro país y en todo el mundo si vamos a hablar de economía para emprendedores con un emprendedor, con una persona inquieta con una persona que hace un poco de todo ¿Cómo están todos? Parece que volvió no sé qué vendría a ser esto el verano estoy queriendo decir porque ya tengo calor yo ¿Cómo está Sol? Bueno, Cristiana, ahí veo muchos Bueno, hoy tenemos a un invitado de lujo con nosotros y vamos a estar compartiendo con Santi y con Santiago Pula hablando de todo de todo un poco yo tengo varias preguntas como ya lo sabemos como es habitual pero si ustedes quieren participar siempre tratamos de hacer lugar para escuchar sus preguntas también así que recuerden utilizar el lugarcito donde está el signo de preguntas si no después leer el chat se hace un poquito medio difícil saludos a todos los que están saludando y están bueno vamos a ver si está Santi del otro lado este Santi si estás por ahí chiflame ¿Cómo estás Lali querida? acá está acá está Santi y vamos a dar inicio a ver ¿Cómo anda la conexión? nos acompaño la conexión de internet o datos Buenas ¿Cómo estás Santi querido? ¿Todo bien? Todo muy bien me alegro me alegro mucho gracias por la invitación un lujo no gracias a vos por aceptar este la invitación no por favor bueno que sale bueno que sale todo esto este antes que nada que que barro no estamos de vuelta con rameras mangas cortas ahora viste no sé para un lado para el otro ¿Viste? volvió el verano sí total vamos a ver un poco cuánto tiempo decían que llovía pero por ahora aguanta a ver sí yo tengo ahí las nubes acá adelante viste están allá Santi nuevamente una vez más gracias y este vamos a ir conversando nosotros y si te parece después vamos a tratar de dejar lugar para el audio no sé si el mío o el tuyo a ver yo te escucho bien ahí está ahí está creo no sé si había si ahí está perfecto este si te parece vamos tengo un par de preguntitas acá yo y y vamos viendo por dónde por dónde nos lleva esto listo dale primero bueno este eh nada tu viejo todo el mundo cuando se fueron enterando tu viejo es una persona muy querida lo que uno recibe inmediatamente cuando cuando dice que íbamos a hablar es como que eso es algo que surge veo de manera natural un groso total una persona muy muy querida este cómo se te dio no sé influyó tu viejo en eso pero cómo se se dio esto que te metiste en el mundo digamos de la de la economía ¿no? en la economía sí influyó pero indirectamente él lo que me dijo en su momento fue bueno vas a tener que estudiar algo no me importa qué hacé lo que vos quieras pero vas a tener que estudiar algo así que a partir de eso bueno elegí lo que quieras ¿no? y de hecho me obligó también a que estudie en la UBA y me dijo el primer año de tu vida lo vas a hacer en la UBA y a partir de ahí definirás si te gusta si no te gusta y si yo estoy en condiciones de pagarte otra o no pero como que fue siempre bastante rígido en eso ¿no? que estudie una carrera seguro y después que lo haga en la UBA finalmente terminé estudiando economía y lo hice en la UBA también así que las dos cosas digamos terminamos cumpliendo pero fue más una disposición en una primera instancia pero después una elección propia también ¿no? y obviamente no es que me inculcó pero uno todo el tiempo estaba oliendo economía viendo economía escuchándolo hablar de economía entonces en algún punto hay alguna incidencia ahí obviamente en lo familiar y me lo transmitió y hoy estoy muy conforme con la elección hay como toda una es la UBA bueno para los que nos escuchan de afuera no saben la UBA en la universidad ¿cierto? de Buenos Aires lo que por ahí de afuera de otro país pero es como nada una universidad te escucho vos hablar y pienso en amigos ¿no? que han estudiado y que a veces como que se gastan ¿no? como que bueno pero vos estuviste en otra ¿no? la UBA es la UBA ¿no? está ese conflicto un poco de qué universidad vale más pero bueno nada a mí me parece que la pública digamos tiene su magia su encanto y sus aprendizajes por cualquiera sea digamos pública me parece que tiene un plus ahí que te da de buscarte algunas cosas por vos solo ¿no? y me parece que la UBA te da un poco ese desafío y te he escuchado a vos hablar de lo hablábamos otros días de hecho vos y yo de GPS el emprendedor ¿no? y si hay un momento para GPS me parece que hay un momento como para GPS ¿podés playarte un poco en eso? bien bueno el GPS emprendedor es una es una metáfora que se me ocurrió en algún momento para poder explicar cuál es el camino que uno tiene que ir tomando si uno mira la pantalla de un Waze por ejemplo cuando uno quiere ir en una dirección lo primero es fijarse a qué dirección quiere ir y un poco se me ocurrió digamos la dirección que uno tiene que poner ahí tiene que ver por supuesto con hacia dónde uno quiere llevar su proyecto y eso tiene que estar como punto inicial digamos el objetivo tiene que estar claro a dónde se quiere ir eso como primer punto y después tenés dentro de Waze tenés distintos indicadores de por dónde ir ciertas barreras que tenés porque a veces te dicen esta calle está cortada que muchas veces puede ser el financiamiento está cortado o la cantidad de socios o los limitantes que tenés niveles impositivos o niveles de cuántos empleados podés tener y demás con lo cual se me ocurrió pensarlo un poco así primero poner el objetivo segundo determinar qué trabas vas a ir teniendo porque vas a ir teniendo trabas pero siempre que tenés una traba te manda por otro camino para que puedas también esquivarlo y retomar el sendero a llegar y después tenés el velocímetro por ejemplo tenés las estaciones de servicio y todo eso son indicadores que llevados a la práctica es bueno una vez que determinás el objetivo la pregunta es cómo llevarlo adelante con qué personas llevarlos adelante con qué financiamiento lo vas a llevar adelante cuánto cómo pensar de aquí en adelante este camino que tenés con determinados flujos de fondos con cómo te va a afectar a la hora de tomar ese dinero qué costos vas a tener a la hora de emprender y sobre todo me parece lo más importante y sobre todo en la Argentina un GPS que en general te va poniendo bastantes trabas es importante saber retomar el camino pero lo cierto es que Argentina es como bastante desafiante a la hora de emprender primero partiendo de un contexto macro muy complicado y después porque hay una burocracia acá bastante sabemos que no es la más la más benévola con los emprendedores siempre hay como trabas de más además de sumarle una macro bastante desordenada que ya nos afecta en pensar flujos futuros en poder meternos en proyectos de inversión tenemos mucha burocracia digamos interna que también complica y uno está a veces pensando en cómo pagar impuestos o cómo poder presentar todo en regla a distintos organismos estatales y no tanto pensando en producir y quizás la producción que debería ser lo que uno tiene que enfocarse queda un poco relegado en este contexto pero un poco el GPS es eso es ordenarse primero para determinar después hacia dónde se quiere ir y saber que vamos a tener trabas pero hay que saber llevarlas adelante esquivarlas quería hacerte una pregunta o comentario con respecto a eso a los que nos están escuchando simplemente es porque hay un ruidito no sé si Janti si vos no tenés otra yo no lo escucho para nada pero por ahí soy yo incluso me parece que es ahí pero es manejable le pregunto a los que están escuchando seguimos para adelante estamos bien pero hay un pequeño interferencia ahí cuando bueno este yo yo digamos como emprendedor cosa que mientras que hablabas nada me hago como una suerte viste de recorrido estos 15 años claro y es tal cual o sea uno tiene que estar como viste preparado para decir no sé no era por acá vamos por allá hay cosas que no se pueden evitar pero hay cosas que sí vos mencionaste varias de estas si alguien fuera a emprender o en estos momentos de repente ya habiendo emprendido quizás hay dos preguntas acá Santi metidas en una es Argentina es un país donde de repente por ahí no hay tanta facilidad de financiamiento para un emprendedor emprendedora ¿no? ¿cuáles son algunas de las herramientas o algunas de las ideas o sugerencias que me puede decir que hace una persona hoy de repente que se ha encontrado y voy a decir bueno llegó a un punto no sé y está sí y ahora ¿qué hago? ¿ideas o herramientas que se te pueden ocurrir a gente que nos está escuchando y que de repente puede estar en un momento de un bache? Bueno sí obviamente esa es la principal complicación mirá te llevo primero un punto más macro y después bajamos un poco a tierra si uno ve lo que son hoy los negocios de los bancos en la Argentina a diferencia de lo que pasa por el mundo no es la entrega de créditos ustedes quizás los que te siguen a vos y demás lo sabrán que los créditos hipotecarios particularmente han tenido en 2017 un buen rendimiento pero después la verdad es que no han tenido éxito en la Argentina hace mucho tiempo pero así como pasa con los créditos hipotecarios también pasa con el resto si uno mira lo que pasa en países como Chile Perú Brasil y demás todos tienen un ratio de cantidad de créditos otorgados sobre tu producto bruto que está por encima del 60% cuando acá en Argentina es 11% más o menos o sea entregamos muy poco crédito ya de base entonces la capacidad de financiarse es bastante escasa para muchos ¿cuáles son las herramientas básicas que eligen las pymes en general cuando empiezan? bueno descuento de cheques uno dice bueno me llega un cheque descuento eso en el mercado como puedo y lo hago o a veces te metes en las las que todavía son incluso más chicas todavía que están recién arrancando van a buscar créditos o con familiares eso como primera instancia es decir invertí en mi proyecto y después te voy a ir devolviendo lo que pueda y a medida que te vas instalando la situación cambia pero lo que se hace primero es buscar el capital inicial y después de eso las estrategias que están utilizando hoy que no necesariamente son las mejores son por ejemplo los e-cheques que es para financiarse directamente en el mercado pero hay un montón de estrategias lo que pasa es que no están todavía tan desarrolladas o no son tan conocidas hay algunos bancos que están lanzando líneas de crédito un poco más tentadoras pero lo cierto es que todavía quedan fuera de alcance de muchos pensá que el banco te da un paraguas cuando sale solo o sea te da crédito cuando tenés tres balances aprobados bien entonces tampoco es tan factible que alguien que alguien lo haga pero sí efectivamente hay algunos por el mercado de capitales hay ciertas herramientas que son interesantes por ejemplo las cauciones bursátiles y demás como para tomar algo de dinero que a veces termina siendo mucho más barato que en otros casos obviamente eso es un manejo financiero que de a poquito empieza a necesitar un poco más de cabeza puesta en eso tener alguien dentro de tu empresa o craneando un poco lo que puede llegar a ser un financiamiento más barato de lo que se podría conseguir así si uno va al banco sin nada a pedir un crédito porque el banco lo que mide es este tipo es riesgoso o no lo conozco entonces como no lo conozco a priori el crédito para empezar es más bien complicado que se lo pueda otorgar y que pase por todos los departamentos del medio con lo cual hay ciertas opciones para hacerlo lo cierto es que incluso nada te asegura que eso vaya a estar acá de nuevo entra la macro pero muchas veces se han reperfilado cosas que uno decía bueno yo voy a cobrar esto porque compré un bono y ahora no lo voy a cobrar porque me lo reperfilaron y eso también atenta con la sostenibilidad del flujo de fondos pero básicamente cuando uno empieza a investigar un poco más qué herramientas puede haber se empieza a encontrar con estas cosas con estas herramientas como las canciones o lo que pueden ser los descuentos de cheques y demás que son lo que se empieza a utilizar quizás con un manejo más rápido y más ágil de lo que es un préstamo quizás en un banco que reitero es más complicado de acceder y depende de la participación societaria y cómo está uno registrado sí porque además lo que vos recién acabas de decir muchas veces cuando uno necesita ayuda no tenés todo no tenés un estudio médico digamos que te da 10 puntos claro tal cual tal cual ahí preguntaba sobre el tema del e-check vos querés desplayarte un poquito más en eso es una herramienta la verdad es que como un cheque o sea no tiene una operatoria así muy diferente pero sí ahora por ejemplo los e-cheques hasta marzo ni siquiera se operaban y ahora en mayo explotaron a raíz de la pandemia no todos empezaron a operar cheques online pero básicamente tiene un funcionamiento bastante parecido y uno cuando las tasas de interés lo permiten puede directamente venderlo en un mercado y hacerse de plata rápido que es básicamente lo que utilizan mucho si las tasas están muy altas ese cheque si tenés 100.000 te va a terminar quedando mucha menos plata pero en momentos donde se necesita liquidez y demás puede ser una herramienta bastante válida pueden averiguar todo en la Comisión Nacional de Valores si tienen dudas al respecto pero está todo explicado ahí ¿sabes que te escucho Sandy? se me viene esta pregunta a la cabeza porque a ver tenemos muchas limitaciones y lo sabemos en nuestro país y hay tanto pero por otro lado yo digo que es como una moneda que tiene dos caras porque por un lado la Argentina va a decir che pucha ¿cómo puede ser? no hay préstamos no hay financiación una persona que va a emprender un proyecto hay tantas otras cosas que pasan acá afuera y no hay acá pero también está al otro lado de la moneda entonces digo que Argentina también es un país de todo por hacerse ¿no? es un país donde con muy poco se puede hacer mucho donde a veces la expectativa que el cliente tiene en el mundo tuyo igual lo que ha ido descubriendo con toda tu experiencia o sea ¿hay alguna idea o herramienta o sugerencia que se te venga a la mente de repente también desde el financiamiento o desde esto que estábamos hablando hace un rato pero o quizás te lo puedes dejar quicando si no te viene algo a la cabeza pero digo yo veo en mi actividad veo continuamente veo me encuentro con siempre con las dos caras se escucha mirá esto pero también me doy vuelta y digo sí, pero gracias a eso es que está esta oportunidad ¿no es cierto? es que entonces porque también o sea es verdad hay mucha gente que lamentablemente queda en el camino pero digo también porque vivimos a veces la gente dice bueno me quiero ir a Canadá a emprender me quiero ir a Estados Unidos es verdad es más fácil tenemos mecanismos tenemos herramientas pero también sabes que si vamos a llegar allá tenés que tener un level digamos un nivel de de sofisticación digamos para emprender mucho más elaborado que acá no es para nada fácil está clarísimo no, no, no nada te asegura que afuera te puede ir bien con una buena idea creo que uno de los puntos que hablamos porque muy profesionalmente Seba prepara las charlas antes también así que eso vale decirlo no, pero uno de los temas me parece que es tampoco enamorarse de la idea de uno ¿no? me parece que un poco ahí eso tiene dos caras primero no enamorarse de la idea de uno porque simplemente no siempre todos van a pensar que sí yo pienso que esta biroma es lo más espectacular que me pasó en la vida no necesariamente todos los que están mirando esto van a pensar lo mismo y eso me parece que tiene una lógica importante porque uno tiende a enamorarse de los proyectos que muchas veces no son los más válidos y los que más demanda pueden llegar a tener este país tiene muchas complicaciones es cierto pero también tiene una capacidad de emprendedores que realmente y de resiliencia que no está aprobado que esté en otros lados del mundo o sea la Argentina tiene así como una destrucción de empresas muy fuerte acelerada incluso en año a año tiene una creación de empresas que también es impresionante ahora para mí particularmente esta media sanción que le dieron al proyecto de la SAS de las sociedades anónimas simplificadas es un error de acciones simplificadas perdón es un error enorme ojalá que no avance eso pero es una manera también de poder agilizar ciertos procesos lo cierto es que reitero está esto Argentina tiene muchas deficiencias en lo burocrático muchos cambios de regla de juego y eso me parece que es lo más complicado de todo pero a la hora de entender y ver en comparación cómo se mueven otros países de la parte de creación de empresas la verdad es que llevamos una ventaja enorme porque como vemos que se destruyen también se crean entonces hay una doble cara en lo que vos estás diciendo claramente estoy completamente de acuerdo pero sería muchísimo más fácil para nosotros y sería si vos pensás si vos agarrás empresas que se crearon en los últimos ocho años solamente llega hasta el final en los últimos ocho años casi el 15% el resto murió en el camino sí entonces si yo entiendo es una concentración de cantidad de empresas que se crean grandes son pocas las que logran sostenerse en el tiempo y ese me parece que es el principal desafío no tanto quizás el empuje emprendedor porque me parece que eso está y se está desarrollando cada vez más y se está federalizando cada vez más que me parece lo más importante y por eso los trámites que son online generan mucha más eficiencia en el sistema para que debe estar centralizado me parece que la lógica tiene que estar un poco en bueno cómo hago que estas distintas empresas aguanten y por eso ahí yo pensaba un poco en la macro de las dificultades que uno tiene para proyectar si yo quiero sacar un crédito como está haciendo el gobierno ahora para reestructurar la deuda cómo hago para pensar cuánto puedo llegar a ganar de acá en adelante y esa es la gran complicación que te generan estas distorsiones y estos días y vueltas que muchas veces como decías hay empresas que quedan en el camino pero digo me parece la lógica tiene que estar puesta en bueno cómo hacemos para sostener esta gran capacidad de creación que sí tenemos y que no nos la saca nadie evidentemente sí, ahí se disparan tantas cosas te escucho a vos tantas cosas a la cabeza te puedes reputar todo lo que quieras pero nos vamos a ir no sé pero ahí también la leía Lizy creo que el nombre Lizy creo que hacía un comentario que decía bueno, acá no es fácil es un país poco serio y bueno qué sé yo es verdad el tema es que quienes a ver quienes llegan después a liderarnos salen viste, yo tengo esta frase no sé acá nos vamos nos metemos también quienes quienes nos conducen son parte de la sociedad no son personas importadas que vienen de otro lugar y conducen de Argentina entonces somos estamos todos en el ecosistema y todos tenemos que hacernos cargo desde el que cada uno desde su lugar donde estamos y acá yo creo que el empresariado y la política el sector privado y público juntos tenemos que realmente sacar este país adelante me parece coincido digo la participación público-privada es clave pero en todos lados lo que pasa es que hoy te topás reitero me parece con muchas trabas burocráticas y después obviamente muchas impositivas que es un tema digo sabemos que tenemos una carga no solo para mí por el lado impositivo acá se pone mucho eje en la carga tributaria que tiene la Argentina y para mí el ojo además de la carga tributaria que tiene que es alta obviamente y por eso pagamos productos tan caros en relación al mundo tiene que ver con la distribución de esos impuestos y que las trabas son constantemente pensadas en contra de la producción entonces Argentina termina teniendo una lógica muy antiproductiva quizás muy con la lógica distributiva como principal eje a la hora de entender un poco qué pasa con el fisco pero no tanto en la lógica productiva digo bueno el impuesto a los ingresos brutos te explica todos los impuestos básicamente de las provincias toda la recaudación te explica un impuesto que va en contra de la producción porque es un impuesto en cadena y que cae encareciendo todos los productos entonces como que de base la lógica un poco acá en la Argentina de cómo está planteado lo impositivo no solamente por la alta carga sino también por la manera en la cual está realizada habría como que de alguna manera también hacer reformas y o sea a veces como que también el problema que pasa no solo en la Argentina creo que en muchos lados ¿no? o sea si yo mañana entro digamos a a casa de gobierno es como que yo quiero implementar todas las cosas que yo vaya a ver en vida antes que termine mi mandato y sacarme la foto ¿no? a veces daría la sensación de que las cosas que requerimos nosotros en Argentina es como que vos quien fuera si yo llego ¿sabes qué? estoy dispuesto a que a que el fruto lo recoja cuatro gobiernos de hoy ¿no es cierto? pero tenemos que pensar en algo plazo coincido 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 plenamente acá es llegar y romperlo de cuatro años antes no importa quién haya sido pero si no fue de mi misma línea es llegar y romperlo y eso es para mí es una catástrofe por eso yo creo que habría que tener ciertos consensos que nos permitan cambiar un poco la lógica de romper con lo anterior ¿no? de automáticamente lo anterior estaba mal que lo venimos viendo hace muchos años los más jóvenes digamos todo el tiempo lo que ven es eso es que se llega se rompe y se critica lo anterior sin ninguna posibilidad de digamos de nada y eso me parece que es complicadísimo es complicadísimo para poder pensarse sin esta grieta que eventualmente algunos consensos tienen que haber en Argentina para mí tiene falta de consensos en ciertas cosas que son tanto básicas entonces es llegar para destruir y hacer lo tuyo para la foto y que vos quedes inmortalizado en esa foto pero en esa búsqueda de la saciedad personal eso es una complicación ¿no? mirá y para ir volviendo un poco esto a mí me encanta el tema para llevarlo un poco al lado al emprendedor el contexto que estamos hablando pregunta Calderón acá dice ¿vale la pena? o sea está bueno estamos viendo tu micrófono te aviso ¿es mi micrófono? estamos viendo ahí micrófono libreta ah perdón cambié cambié acá no hay problema acá acá di vuelta estaba tocando ahí preguntaba Calderón dice ¿vale la pena ¿vale la pena con todo esto que estamos hablando de emprender? yo creo que sí yo creo que sí sin dudas el tema es dónde digo también ¿no? uno a ver vos sos un emprendedor nada te podés contar más que yo pero digo las experiencias de emprendedores en Argentina son enormes y los grupos de emprendedores en Argentina son enormes digo no es casualidad digamos que eso pase también y que el camino elegido sea un poco ir por ese lado pero obviamente va a haber riesgo o sea no podemos prometer tampoco que a pesar de que tengas buenas ideas no vayas a tener riesgo entonces eso me parece un punto también importante uno no no puede emprender solamente porque su idea sea buena solamente porque piense que su idea va a ser aceptada porque eso puede tener un boom que si después no lo sabés manejar y conozco muchas empresas que han empezado productos o proyectos que han saciado cierta necesidad de una sociedad o una población en particular de una sociedad pero después cuando no la pudieron llevar adelante cayeron entonces no es solamente la idea incluso cuando te pasa la demanda o sea vamos al caso extremamente bueno empezás con tal proyecto pero la demanda te sobrepasa porque fue muy buena tu idea y no lo podés cumplir y le fallaron tus proveedores y empieza a haber una competencia que empieza a ser mucho más ágil que vos y demás todo eso te destruye en 5 segundos entonces no es solamente la lógica de esta mala emprender Argentina en emprender Argentina está buenísimo pero tampoco pensemos que una buena idea y sobre todo con estos vaivenes que tenemos nos va digamos nos va seguramente a dar éxito estamos viendo empresas grandes en estos últimos días que han quedado muy complicadas por mal los manejos financieros imaginen lo que le pueden pasar también a las empresas jóvenes que no digamos que no sepan y no tengan todo este background detrás con lo cual es una tarea me parece grande ¿no? se nos están apuntando varias preguntas hay una que se me viene que te quiero hacer vos recién dijiste la estadística a veces varía ¿no? pero 12, 10% de las empresas viste que vos decís bueno 8 ¿no? o sea que son las que sobreviven esos 5 años ponete pero después hay otra pregunta que yo muchas veces me hago santo y yo digo de ese 10% que cumplió y le puso yo me acuerdo cuando yo leí la estadística digo che el día que cumplamos 5 años vamos a hacer una fiesta vamos a poner una torta grande en el medio vamos a celebrar claro ahora yo me hago una pregunta digo de ese 10% que sobrevivió ¿cuántos viven mejor de lo que vivían antes? me animaría a decir que todo no sé o sea a ver mejor seguro yo creo que seguro vos decís que de todo eso que sobrevivieron en su project en su pyme o sea están mejor de lo que estaban antes que emprendieran están con más canas con más dolores de cabeza pero si fue realmente lo que vos querías hacer y te está yendo bien porque pasaste esos 5 años y significa que estás generando vuelo y huella me parece que tenés que estar mejor indefectiblemente yo creo que sí por lo menos digo puede haber te quema la cabeza ser emprendedor no es tarea fácil digamos por eso son 5 años que probablemente hayas sufrido tenido miedo no hayas dormido muchas noches pero efectivamente si lo que querías hacer lo estás cumpliendo digamos con los mismos objetivos y la misma pasión con la cual empezaste no tengo dudas que y no tengo dudas también que monetariamente si 5 años zafaste significa que alguna proyección potable tenés digamos así que me parece que hay dos puntas que pueden ser interesantes es todo un tema para todo un tema para esta piola dice vamos a agarrar un par de preguntas acá dale dice este dicen Santi socio sí socio no qué opinás sí yo creo que sí muy muy es muy buena la pregunta porque yo creo que sí primero vuelvo a ver el micrófono yo yo no sé qué pasa te traté de sacarte la letra delante de tu cara yo creo que socio sí y a priori que nos complemente que no sé yo no elegiría un economista para que sea mi socio a priori yo soy economista digo bueno lo mejor sería alguien que pueda complementar mi tarea segundo la confianza extrema me parece que hay que buscar alguien que sea lo más quizás un muy amigo te puede salir muy mal también porque meter los negocios en una amistad es complicado pero digo buscar a alguien que sea de confianza que sea bien referido y todo lo demás es también fundamental y tratar de tener el tanteo el mayor tanteo posible antes de embarcarse finalmente a lo que es una sociedad porque cuando las cosas empiezan a estar en papeles ya no son de hechos sino que son fácticas con lo cual ahí las complicaciones si todo se da vuelta pueden ser complicadas historias que han salido mal millones historias de gente que se ha mandado sola y no ha podido y ha tenido que sumar socios después millones también entonces no es un sí clarísimo ni un no clarísimo pero la idea de hacerlo de a dos te va a quitar dolores de cabeza a priori te va a sumar un cerebro que tiene los mismos objetivos que vos claros pero ha salido mal en numerosas oportunidades claramente hay varios hay varios que nos están dando ideas para solucionar el micrófono ese micrófono que está atrás no es el que estoy usando no sé qué cuerno es dijiste algo que a mí me parece muy importante es o sea como que tenés que especialmente nosotros somos una sociedad que te digo porque yo al estar casado con una extranjera y mi familia está en el extranjero lo puedo comparar nosotros como que no decimos las cosas muy de frente damos vuelta y y en otras culturas te dicen las cosas que mirá pum listo eso es importante ¿cómo? ¿de dónde es? mi mujer es mitad española mitad norteamericana ok bien y por ejemplo no sé a mí me da risa porque voy a Canarias a ver a la familia de mi mujer y es increíble porque te recibe vos vení con las maletas llegás y lo primero que te dicen estás gordito te dicen es lo primero que te dicen y acá nosotros te decimos qué bien que te ves te lo decimos al frente y después por atrás te damos te mamos te matamos y yo creo que este tema societario que planteé recién la pregunta que vos decís el tema de la familia o un amigo es importante que vos te asociaste con alguien es decir las cosas con alguien que vos sabés que podés hablar total totalmente eso es fundamental es fundamental muy buen punto muy buen punto decirse todo que no queden a los grises en una sociedad se termina volviendo negros que no podés salir espantoso sí total totalmente de acuerdo con eso buena clara dice a ver acá tenemos ANSES da hasta 150 mil pesos y comenzás a pagar en enero creo que está hablando de monotributistas y autónomos si a ver tomar un crédito a tasa cero yo pienso que la inflación va a ser bastante más alta para fin de año con lo cual un crédito a tasa cero si lo necesitas lo vas a tener que devolver por supuesto pero a tasa cero a mí me parece que está bueno sacarlo sí tampoco se lo dan a todos toman ciertos recados a quien se lo dan y demás tienen que tener una facturación tal que no haya sido la del año pasado hay cierta restricción pero si podés tomarlo tomalo bueno acá hay más que nada es una opinión ¿no es cierto? comentario creo que la carga positiva es insostenible creo que estaba hace referencia a lo que estábamos conversando recién bueno acá hay una pregunta que aquí hay una pregunta que podemos hacer todo el tiempo ¿volverán los créditos de Argentina? no la veo la verdad creo que tenemos unos añitos que los créditos no van a volver venimos de una historia inflacionaria complicada los créditos UBA que para mí eran una buena idea para darle acceso a gente que no había ingresado terminó volando por el aire por las bajas coberturas para dar una idea pequeña de lo que sucedió en otros países del mundo particularmente los créditos hipotecarios porque cierto puede ser un montón pero digo los créditos hipotecarios en Chile lo que se usó en su momento fue un fondo de compensación que digamos si la inflación se disparaba mucho tal mes o tales meses bueno ese fondo te lo iba compensando para que el golpe al usuario no fuera tan grande Argentina terminó con la inflación más alta desde 1990 con lo cual no está hecha la lógica digamos para que todo se desmadre y Argentina tiene una complicación que acá Seba vos me vas a corregir mil veces mejor pero la complicación del uva es que nosotros ganamos en pesos nos endeudamos algo atado a la inflación y queremos pagar algo en dólares entonces no es solamente este desfasaje sino el triple desfasaje que tenemos porque la cotización por lo menos en AMBA y demás están todas cotizadas en dólares entonces tenés un triple efecto que te complica y hoy no te están permitiendo comprar dólares solamente a las personas que habían sacado un uva y no habían llegado a comprar pero el resto no entonces hoy hay una escasez importante que te dificulta este proceso en Chile con este fondo que te cuento también las viviendas están valuadas en lo que sería la uva argentina que allá se llama uva entonces no tenés ese triple descalce sino que por lo menos estás jugando con dos cosas que a priori se van acomodando eventualmente el salario y la inflación en largo plazo en corto plazo puede ser complicaciones pero si además tenés que pagar la vivienda en otra moneda es complicado que se dé y por lo menos en corto plazo no la veo hasta que Argentina no baje la inflación si estamos hablando de corto mediano no Santi o sea mediano si si me parece que si me parece que si si es una pero en su caso los uva arrancaron bien en 2017 había como un boom ahí de crédito si funcionó que se yo es una suerte de parche no es una manera de volver pero digo si no un usuario o sea acá con el tema de viviendas es un tema que igual me interesa bastante pero si vos creces en una casa de clase media y tenés tu salario y te vas haciendo abajo yo no sé de qué manera llegás alguna vez a comprarte una vivienda me parece que es inviable en otros países la lógica es pagar un crédito por muchos años pero que tengas acceso acá el acceso no te lo dan ni siquiera no es que podés llegar y pagarlo toda tu vida el acceso a un crédito de vivienda son malos están mal hechos digamos de una forma que uno es inalcanzable que se lo den porque el banco considera que todos tenemos mucho riesgo en dejar de pagarlo y por eso la uva era algo con lo que el banco se cubría entonces funcionaba para los dos lados pero bueno ahora eso está completamente frenado a mí una cosa que me llamó muchísimo la atención cuando vinimos a la Argentina es que es que si vos agarrás los 41 millones de argentinos que estamos acá en este país y viste lo ponemos por tiers ¿no? construimos bueno digo construimos yo no construyo digamos pero se construye se piensa para ese 7, 6 algunos llegan a decir 4% de la población todo va en esa dirección ¿no? porque como decís vos el asalariado la persona que no recibe digamos alguna ayuda y para mí fue algo como tan loco porque es como que si como puede ser porque bueno no tenés que ir a Estados Unidos te vas a Chile o Brasil y viste las situaciones son muy diferentes la persona que trabaja en supermercado en la caja puede comprar su casa sí sí claramente no no claramente claramente por eso es una complicación entonces ahora te pregunto yo ¿cuándo trajiste el proyecto acá? hace 15 años nosotros embarcamos acá ok está bien bueno ha visto todo ha visto gran parte por lo menos sí y y este pero bueno yo soy un optimista yo creo que más allá de que en esta pregunta última que te hacía que nos hacía que te hacían ahí creo que es como decís vos en el mediano plazo no no hay cambio este soy optimista que creo que que es un país que tiene mucha riqueza y que tenemos potencial ojalá que nos quedemos solamente en potencial ¿no? queda un punto queda un punto ahí porque me gusta remarcar esto a mí me parece que la Argentina tiene mucho potencial para ser rica pero decir que la Argentina es rica me parece que es entrar en un error esto es lo mismo que decir que Venezuela por tener recursos naturales es rica digamos no llevarlos bien ordenadamente y dar los incentivos para explotar todos los recursos que tenemos nos puede llevar a un potencial inusitado de hecho veníamos siéndolo hasta los años 70 veníamos en los primeros países del mundo pero quedarnos con la lógica de que solamente va a suceder porque somos un país rico me parece que es parte del problema digamos no nos centremos en que por lo que tenemos y lo que nos tocó esto está solucionado porque claramente no es así en los últimos 10 años nuestros socios comerciales crecieron todos más o menos a un ritmo del 3% y nosotros estamos cayendo incluso entonces como está bueno hacer esta salvedad de lo que podríamos ser que claramente es enorme pero lo que realmente terminamos consiguiendo estoy totalmente de acuerdo con vos hay una pregunta acá interesante para un emprendedor pequeño que quiere crecer hoy y con la economía actual para crecer ¿qué crees que debe hacer o dónde enfocarse? bueno me parece que voy a volver un poco pero lo que hablábamos nosotros primero me parece que es importante entender a qué público le está hablando primero a qué público se dirige y con qué objetivo con qué elemento qué servicio qué bien es lo que quiere transar una vez que esté digamos que esté que se sepa bien hacia dónde está y hacia dónde apunta ahí lo importante es armar estrategias que tengan sentido y que sean sustentables reitero hago mucho hincapié en lo que es la sustentabilidad de saber de dónde puedo conseguir cierto dinero para después devolverlo que el flujo que yo piense de fondo de cómo voy a poder devolver eso tenga sea sostenible digamos que sea consistente con a quién le voy a poder vender tratar de sondear el mercado me parece importantísimo antes de lanzarme con algo o sea por eso yo siempre remarco el tema de y repito perdón esto un poco insistente pero no enamorarnos de la idea porque quizás nosotros pensamos algo que es fantástico pero que directamente si no me lo compran cuando yo salgo al mercado hice una inversión enorme no me lo compraron y ya está y la deuda la tengo que pagar igual y los procesos pueden terminar muy rápido si yo no estoy seguro y voy tanteando hacia dónde quiero llegar entonces me parece que un estudio de mercado previo de lo que se quiere hacer es clave pensar en la lógica de cómo voy a financiar eso es fundamental y después con quién lo voy a hacer y cuánto voy a necesitar cuánto respaldo voy a tener que hacer en mi proyecto digo no es lo mismo vender algún servicio de consultoría por ejemplo que ponerme a hacer una fábrica de zapatos entonces son completamente cosas distintas de la necesidad de capital primero de cuánta gente puedo llegar a necesitar y cómo pueden ser los repagos de ambas inversiones y después obviamente buscar estrategias que es lo más importante de bueno cómo poder financiarme una tasa baja y que reitero sea sostenible en contextos esto lo tiro como dato pero en contextos de inflación alta o que podamos pensar que va a ser alta como yo creo que va a ser para este año comienzos del próximo no hay que endeudarse nunca sujeto a la inflación hay que ahorrar sujeto a la inflación como un plato fijo en uva o un fondo común que ajuste por lo que son los títulos en inflación pero no endeudarnos a raíz de bueno lo que es lo que puede llegar a ser la suba de la inflación entonces también tener idea de eso asesorarme en primera instancia con profesionales digamos de cómo puedo ingresar a un proyecto que sea reitero sostenible en el tiempo teniendo en cuenta estas cosas cuánto pienso que puedo llegar a vender a quiénes le puedo llegar a vender y de qué manera estoy consiguiendo ese dinero para poder empezar lo propio hay otra pregunta que veía en la pantalla recién y es la reactivación de la economía argentina ¿por qué sector o industria te imaginas vos que va a venir o cuáles son las turbinas digamos principales las industrias que vos crees que van a sacar un poco la argentina del fondo del océano bueno las que te están arrastrando al océano son como vimos hoy noticia de esta tarde o de este mediodía todo lo que tiene que ver con el turismo va a ser lo que nos siga tirando para abajo digamos por lo menos por un tiempo hasta que veamos cómo se reactiva y cuántas puedan salir a flote yo tengo mucha conversión con hoteleros y están muy complicados tremendo es tremendo lo que está lo que está pasando en el sector y no reciben una ayuda este por demás de lo que están recibiendo otros por otro lado todo lo que tiene que ver con industrias tecnológicas y de servicio están mostrando una capacidad digamos instalada que sigue siendo prácticamente la natural con lo cual tampoco hemos visto ahí un un freno demasiado relevante en otras industrias según digamos en otros lugares de la Argentina obviamente para no pensar en AMBA que es lo más frenado todavía la situación está volviendo a encauzarse el agro es un sector que va a tirar mucho todo lo que tenga que ver con el agro no hablo solo de la gente que levanta la cosecha sino la biotecnología y además todo eso está teniendo digamos procesos muy interesantes obviamente ahora regimos con un caso de Vicentín medio complicado pero digo en general estamos viendo que es un sector que empuja y que la demanda internacional no se ha caído con lo cual eso también es bastante importante destacarlo y por otro lado dentro de lo que son las industrias particularmente vas a tener una heterogeneidad bastante importante porque no se va a reactivar de la misma manera una industria que haya estado frenada hasta el momento y que tenga un montón de deudas para atrás que otra que quizás tienda a reactivarse algo más rápido no sé acá las empresas este demás por ejemplo textiles y demás todavía están bastante complicadas digamos como para salir a vender y demás si uno camina por las principales avenidas están con muchas complicaciones de cajas sobre todo pues lo que vemos con restaurantes por ejemplo están produciendo una capacidad también del 30% con lo cual todavía sigue bastante complicado lo que me parece clave es entender cuáles son dentro de esta heterogeneidad de sectores que podemos ir de cero de los hoteles hasta los servicios que siguen funcionando a 100% las tecnológicas que están 100% cuántas se van a quedar en el camino digo los que logren surfear esta ola van a digamos van a tener yo creo que una salida digo para el año que viene ya se espera que el rebote sea bastante importante te iba a preguntar eso lo ideal yo tengo la sensación de que el 2021 va a ser un año ¿no? sí a ver algo importante acá destacar esto no es lo mismo que 2002 que tuvimos una crisis enorme y que repuntamos ahí sin parar hasta el año 2010 después de eso ¿no? después de 2005 particularmente tuvimos un crecimiento enorme esta es una crisis que todavía tenemos que hacer cosas esa fue una crisis terrible nos mató nos dejó desempleo pobreza un desastre pero a partir de entonces la economía quedó muy ordenada para empezar a hacer negocios y eso se reactivó de alguna manera rápido acá tenemos que lograr que se logren ciertos consensos reitero en qué industria queremos reactivar de qué manera lo queremos hacer qué incentivos también damos yo creo que por eso remarcaba al principio lo de las sociedades de acciones simplificadas digo atentar contra lo que es la creación de empresas no me parece ni en este momento ni nunca pero en este momento menos que menos ¿no? entonces alguna lógica desde la política también tenemos que que impulsar para que esto repunte el que te saca de esto es el sector privado digamos eso tengámoslo claro entonces hay que hacer que el sector privado resista todo lo más posible para después repuntar claramente sí este y además es como que nosotros aquí en Argentina estamos muy todavía muy coronavirus ¿no? o sea y hay otros temas que están alrededor pero no le estamos dando mucha ¿no? mucha tensión hay que ver qué pasa con los reblotes y todo ¿no? eso también está haciendo ruido en otros países como China que decidió cerrar las escuelas de nuevo con lo cual ahí no está tan claro qué puede llegar a pasar después de esto pero bueno parece que Argentina se va a quedar encerrada un tiempito más sobre todo el AMBA ¿no? por supuesto que es gran parte de la producción sí 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 daría 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 un poco la sensación ¿no? yo creo yo creo no sé si vos estás de acuerdo yo creo que si logra también a permitir que la construcción empiece a regresar yo creo que la construcción es otro de los grupos del servicio que va a realmente me parece que mover mucho muy buen punto los costos de la construcción hoy están accesibles digamos para hacerlo y sobre todo que estuvo muy frenado yo creo que el gobierno quiere darle más concesiones a la obra pública digamos quiere darle un empuje fuerte a la obra pública eso por lo menos fueron los primeros síntomas de decir que vuelva a la obra pública e incluso voy a inyectar plata yo para que ese sector se pueda dinamizar un poco más es un sector que genera mucho empleo pero mucho empleo momentáneo esto que quiere decir que no necesariamente son contratos como más formales como se tiende a firmar en una empresa de uno o dos años sino que más bien son por proyectos entonces al gobierno le preocupa que ese sector esté activo por ahora reitero lo que hemos visto son quizás proyectos más de índole pública que vuelve a reactivar rápido pero hay otros que han tratado de frenar lo menos posible y demás de capital privado que claramente es necesario que estén y que creo que hoy es un momento para hacerlo el tema también es de dónde consigan financiamiento que me parece eso que es un punto interesante que Argentina tiene que resolver temas como la deuda y demás para llenarles el camino a lo que son empresas incluso afuera que dicen bueno quiero invertir en la Argentina pero que me manden plata para la Argentina de mi casa matriz o tomar plata yo como empresa con todo lo que está pasando y todo el riesgo que tiene me la van a cobrar muy caro entonces quizás no me conviene invertir en Argentina entonces resolver algunos temas más macroeconómicos como es la deuda tiene incidencia directa en la capacidad de crédito que pueda recibir el sector privado y no solamente eso sino que el gobierno dice bueno me voy a endeudar acá digamos localmente pero si se endeuda el gobierno localmente le saca saca de juego y corre de juego a lo que puede ser el endeudamiento privado localmente entonces la lógica tiene que estar en el tema de la deuda de que deje que el sector privado también se endeude para rápidamente volver a empujar eso si nos quedamos con default estamos fuera de la cancha en un montón de cosas que no sería lo recomendable claramente voy a llevar voy a llevar el tema para otro lado voy a llevar el tema para otro lado a ver este pregunta la inflación va a ser por arriba el 60% yo lo tengo como un escenario posible si lo tengo como un escenario posible si siguen pisando todo y siguen pisando el dólar y demás por ahí zafamos pero eventualmente en algún momento me parece que vamos a tener una disparada en inflación si ¿Invertirías en propiedades vos Santi hoy? Pregunta hoy digo a ver acá se va a ayudarme vos pero me parece que se pueden encontrar oportunidades interesantes sobre todo es triste lo que voy a decir es feo lo que voy a decir pero se puede jugar con la desesperación que tenga alguien de vender o no si uno está líquido hoy con la imposibilidad que hay de comprar dólares termina siendo un jugador importante vamos a decir la verdad con el dólar volando y demás y sin acceso al mercado oficial el que tiene dólares hoy está ganando digamos pero hay muchas personas que van a decir no yo en este contexto no vendo y el mercado está muy chico pensemos que no hubo ni siquiera ventas en el último tiempo como para decirte cuánto vale algo pero a priori me parece que si alguien está más complicado y tiene que vender y uno tiene dólares es un momento en el cual puede jugar más para abajo que otra cosa coincido con vos coincido con vos y también para sacarle un poco de de no sé cuál es la palabra pero de drama yo creo que si yo estoy en una situación de que de repente necesito vender para también hacer con ese dinero otra cosa pero yo sé que lo tengo que vender a un cierto valor entonces coincido con vos yo creo que hoy el que tiene líquido es un buen momento la clave también es tener una persona buena en la que vos confies que te ayude a navegar estas aguas ¿no? clave eso es fundamental ahora si uno ve la historia de lo que ha sido ¿por qué tienen tan tan buen porque están tan bien vistos por la gente también invertir en ladrillos me parece y es porque si bien no te da buena renta o sea si uno mira lo que gana por un alquiler en la Argentina o sea es bajo en relación a lo que gana en otros países del mundo por hacer renta de tu departamento pero tiene un factor clave y es que no perdés capital en general y en los peores momentos de crisis perdiste poco en relación a lo que perdieron otros capitales o sea los bonos en Argentina alguien que compró a 100 incluso por encima hoy le vale 30 entonces perdió 70% de un saque en dólares entonces creo que lo bueno que tiene la vivienda que si bien no te da buena renta es que te sostiene cierto capital y nivel que no se deteriora rápido como lo hacen otros ahora si vos lo que necesitás es liquidez porque esto va a depender de cada inversor y de la necesidad que pueda llegar a tener de vender o no sepa que es un mercado que no perdés tanto pero que también es muy ilíquido o sea que no podés igual lo vendo mañana y vale lo mismo que hace dos años no sabés con los bonos y eso podés venderlo rápido pero ya te fuiste 70% abajo a veces entonces tenés esa doble diferencia a ver qué riesgo querés asumir qué mantiene más el capital o qué te da un poquito más de renta pero también cuánto necesitas ese dinero vos totalmente totalmente muy de acuerdo en la medida que uno invierta también viste lo que pasa a veces hay que invertir a largo plazo creo que eso es importante también a veces queremos todo viste corto plazo rápido todo rápido sí 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 total te hago una más Santi a ver dice a ver esta vamos a ver esta es medio chiquita la letra no puede ver empleados en relación de dependencia o colaboradores que trabajen por proyectos pregunta esta yo te diría que a priori colaboradores si te sirve eso mejor qué lográs con un trabajador en relación de dependencia vas a lograr una mayor estabilidad que no le tengas que explicar siempre lo mismo que conozca el funcionamiento de la empresa o de la PYM o de lo que fuere con lo cual eso es mucho mucho mejor ahora si podés hacerlo por proyecto que te ahorre digamos ciertos costos a tu empresa que no sabés cómo te pueden dar y más adelante que no sabés qué capacidad vas a tener quizás por proyecto de hecho es la opción que están tomando más empresas ahora si sos chico y demás si querés tener algún empleado digamos que te acompañe en este proceso quizás tomaría alguno más de largo plazo me parece que es una estrategia como para mantener el objetivo que uno tiene poder inculcarlo también a esa persona y que ya entienda el dinamismo de la empresa ir cambiando también por proyecto y demás quizás se te complica va a depender del rubro claramente hay pregunta Tony si qué pensar las criptomonedas soy malo en esto no preferiría no dar recomendaciones no lo sé sé que se están utilizando mucho ahora para ser contados con liquidación o sea para ser dólares porque no tienen el parking no tienen los 5 días de espera pero a nivel de si va a subir o no me cuesta pensarlo no lo entiendo del todo todavía no invierto en eso hacemos una última si nos quedaba una fácil acá cortita bien la última tiene que ser fácil además me tuvieron la radio dice la mayoría son monotributistas qué pensás qué piensa en el crédito que dan a tasa cero algo de eso hablaste esto sí lo dije me parece que si calificás para este crédito y necesitas la plata es una buena oportunidad porque veo una inflación alta y eso está en cero o sea de tasa fija cero endeudarse hoy tasa fija baja conveniente endeudarse a toda la inflación no invertir a toda la inflación sí invertir a tasa fija no esa es mi recomendación yo pienso que te escucho a vos cuando lo decía hace un rato dije o sea vivimos en Argentina es como una universidad es un laboratorio un laboratorio yo recién te escuchaba vos decir se lo tratás de explicar a un canadiense a esto y es como que no y cuando le querés explicar el mercado de cambios para que venga y partida acá no dice bueno no entiendo no pueden girar divisas afuera no entienden pero bueno es parte de la idiosincrasia es parte del país que tenemos y que construimos bueno Santi te quiero agradecer te quiero agradecer un montón tu tiempo tu tu amabilidad tu generosidad tu conocimiento muchísimas gracias por acompañarnos muchas gracias a vos o sea bueno otro día hacemos otra cuando haya más consultas y demás respondemos muchas gracias éxito ahora en el programa y este y nos estamos viendo un abrazo grande Seba muchas gracias a vos chau chau muchas gracias el resto nos vemos la semana que viene tenemos otra invitada la semana que viene así que y todo esto vamos a estar compartiendo algunas frases y algunos rescates que hemos sacado de acá les mando un cariño un beso grande y seguimos en contacto a todos llegué tarde ahí se fue Santi ya así que esto queda grabado si la tecnología acompaña lamento lo del audio hoy ya veremos no sé qué ha sido ahí así que después pero queda grabado y lo pueden ver un beso a todos que tengan una linda tarde de no sé qué sería esto linda temperatura adiós ya 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 y y y y y